Hemos hablado muchas veces en este lugar acerca de la fe, hemos aprendido muchas cosas acerca de la fe Aprendimos que hay un origen poderoso en la fe, aprendimos que Él es el autor y el consumador de la fe Y que la palabra consumador una de las acepciones que tiene es, la palabra original es completador de la fe Así que Él es el autor de la fe, la fe no es nuestra, no la podemos producir, no es una autosugestión La fe no es un optimismo impulsado, animado, no es coaching, la fe, la fe solo viene desde el cielo Y es producida por revelación de conocer a Dios, entonces aprendimos que Él es el autor de la fe Y el completador de nuestra fe, eso significa que caminar en fe no es un desafío tan difícil para los que somos hijos Porque cuando nos falta Él completa, ¿qué significa? Que nosotros podemos caminar confiadamente en fe que Él nos va a sostener Toda mi vida, mi primera vida cristiana yo pensé que el vivir en fe era como estar todo el tiempo al borde del abismo Era como en lugar de ser alguien que trabaja pisando la tierra, haciendo una tarea aquí Es como un equilibrista de un circo, que uno está siempre en peligro, siempre en riesgo Y Dios me enseña que el ser alguien que camina en fe es algo más, trae más paz, más firmeza, más cómodo, más agradable Que vivir sin fe Las personas que caminan en esta tierra viven limitados por el tiempo, el espacio Por las leyes de la biología, por las leyes naturales, por las leyes físicas Estamos llenos de límites En cambio la fe quebranta esos límites y nos permite alcanzar cosas que para otros serían imposibles si no creyeran Pero a veces, y como puede ser que nosotros pensemos que podemos vivir una vida de fe tranquila Yo prefiero caminar sobre la tierra y no caminar sobre el agua, me dijo alguien El tema es que cuando uno aprende a confiar que Él es el autor de la fe De Él es la provisión de la fe Y además el completador de la fe, significa que Pedro recibió un par de hermosas lecciones Cuando Él se largó a caminar sobre el agua Llamado por Jesús Estaban viviendo un momento de tormenta Estaban todos asustados Y Pedro dijo si en verdad eres el Señor, manda que yo camine sobre el agua Y Él dijo ven Y salió caminando Y le duró un ratito Le habrá alcanzado para sacarse una selfie Caminando sobre el agua Yo creo que al mirar la selfie es que se dio cuenta de la tormenta que había donde Él estaba Y se le desmoronó un poco su fe y se empezó a hundir Y Dios apareció, lo levantó, lo abrazó Le dijo buen intento Ya empezaste más que otros Y lo llevó de vuelta hasta la barca Yo creo que cuando Él subió de nuevo en la barca Tenía un nivel más alto que el que tenía cuando bajó osadamente Porque Él tenía fe En que ese impulso de que Él lo llame Él iba a poder ir Y lo hizo y caminó Pero eso no le alcanzó Porque cuando algo lo asustó se hundió Cuando Él subió a la barca Él dijo yo ahora puedo creer lo que sea Porque si mi fe no alcanza Ya sé dónde está el brazo que me va a sostener Y no me va a dejar que me hunda O sea que cuando caminas en fe Apoyado en lo que Dios te dijo No estás en peligro Sino que Dios te sostiene siempre Porque Él va al lado tuyo Es como ese nene que se aterra Cuando lo quieren poner a caminar en dos patitas Cuando Él estaba acostumbrado a caminar como el perrito Y se para en sus piecitos Y el papá le da la mano Y parece que es terrible Tranquilo papá está ahí No te va a soltar Él es autor y Él es completador de la fe Dios te da la fe que haga falta Y muchas veces te pondrá delante desafíos Que te van a asustar Que te van a inquietar Pero camina tranquilo Caminar sin fe es pisar tierra firme Y no caminar sobre el agua Pero caminar en fe es pararse en la roca Que es inamovible Y eso es mucho más sólido y más fuerte Que lo que puedas pisar aquí en esta tierra Así que damos gracias a Él Porque nos permite ser Gente que vive en fe Y yo sé que Dios te va a ayudar a la fe Aprendimos que la fe es una sustancia espiritual Como dije no es una Este Una Un optimismo Que yo lo puedo crear Lo puedo fabricar No es una autosugestión Para decir yo creo, creo, creo Creo Es sustancia espiritual Es esa sustancia que Usted por ahí está de rodillas Y está pidiéndole algo a Dios Que le da la sensación De que hasta es ridículo Es más A veces pedimos cosas tan grandes Que cuando le pedimos Le damos opción B y opción C Por las dudas Y está hoy pediendo demasiado Señor yo quiero una casa Como esa que está por allá O yo quiero Dios mío Que me ayude Si me saque un 10 En ese examen final En la facultad Señor Aunque sea un 8 Señor Con que apruebe Estoy tranquilo No sé Porque La fe se me está reduciendo Estoy pidiendo Creyendo Pero mi nivel de fe No está estable Pero en el momento En que Dios te habla Te muestra Te viene La sustancia La certeza De lo que se espera La convicción Que no se ve A mí como pastor Me pasó Muchas veces Oramos por milagros Siempre oramos por milagros Aquí Me encanta ver La obra de Dios Pero a veces Dios me prueba Me entrena En eso Y me pasó De estar predicando Y recibir la sustancia De la fe Por la sanidad De alguien Y estoy predicando Y siento que cae la fe Y Dios me habla Y me dice Esa mujer que está entrando En silla de ruedas La voy a levantar ahora Y me agarra la convicción Y no me importa nada Y digo Esa mujer que está allá Y en todos La gente se da vuelta Las cámaras que filman acá Se dan vuelta para allá Digo Señor Te vas a glorificar Que se levante Intenta Y no puede La quieren ayudar Y uno dice De acá No la toquen No la toquen Se va a levantar Uno se siente Casi este No sé Destructible Y se levanta Y viene adelante Y uno Honra al cielo Y dice Señor Eso es tremendo Me encanta Pero me pasó Ese día Esto estoy describiendo Lo que me pasó un día Que esa persona Vino así Y que Dios La levantó En el medio de la prédica Yo estaba hablando De la fe Más adelante No me acuerdo Si fue en el mismo culto O en el siguiente culto Pero fue el mismo día Estoy en la prédica Y Dios me dice Quiero sanar A aquel hombre Que está de aquel lado Y oí la voz de Dios Pero no había sustancia Señor Te conozco Sé que fuiste vos Así que aquel hombre Que está allá Y todos empezaron A dar vuelta Y todas las cámaras Apuntaban para Dios No pará, pará, pará Tranquilos Si pasa algo Les aviso Porque no tenía La certeza Que tenía antes Le digo Bueno voy a orar Por usted Para que Dios Haga algo Creo Señor Ayúdeme Incredulidad Y empiezo a orar Por esa persona Porque fue una orden Y estaba parado En una orden No en lo que sentía A veces Dios Lo hace para fortalecerte Y empiezo a orar Por esa persona Y estoy Señor Te pido Que hagas Y estoy declarando Palabras Hasta que por ahí En un momento ¡Fum! Cayó la sustancia Paré todo Digo Parón Levántese Y deja esa muleta Que está ahí Y el se paró Y empezó a caminar Y empezamos otra vez Y de ahí Ahora si miren todo Filmen todo Porque ahora si está pasando Sabes que es Es la sustancia Hay que aprender A buscarla Y entonces Pastor usted que opera En la sustancia O en el intento Cuando Dios le da Cuando Dios me manda Muchas veces opero Sin la sustancia Siento que me tiembla todo Pero cuando pongo El pie en el agua De lo que estoy por hacer La sustancia cae Y Dios confirma Que lo está por hacer Uno habla distinto Acciona distinto Es otra cosa Hemos aprendido En este tiempo Varias cosas Sobre la fe Hemos aprendido Que la fe Se puede ejercitar Y desarrollar Para llevarla A niveles más altos Y que en nuestra vida De fe Vamos aprendiendo A caminar En niveles más altos De la fe Por ejemplo Como le pasó A Marta y a María ¿Se acuerdan que Su hermano Lázaro Estaba enfermo Y ellas eran mujeres De fe Y dijeron Vayan a buscar a Jesús Si Jesús viene Él va a sanarse Y Jesús demoró Y el hermano se murió Estaban desconsoladas Cuando Jesús aparece Dice Llegó Jesús Ahora viene Así que Las dos hermanas En distintos momentos Salen Y le dicen Lo mismo al Señor Oh maestro Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Sabes lo que Le estaban diciendo Te estoy contando Cuál es el límite De mi fe Yo tengo fe Creo en ti Y yo sabía Que si venía Y se sanaba Y lo veías Enfermo Lo ibas a sanar Pero ahora Llegaste tarde Él ya está muerto Y ya la fe Para eso Ya no me alcanza Listo Se me terminó La fe Y ahí es que El Señor En su amor La quiere abrazar Para levantarla A otro nivel Y le dice Tu hermano Va a resucitar Y ella se siente Incómodo Porque Dios La está desafiando Con esa palabra Y ah ya sé Si Yo también creo Yo también creo Que cuando En el último día Resucites a todos Mi hermano Lázaro También va a resucitar Ahí Y se dice No Yo soy la vida No El que cree En mí Aunque esté muerto Vivirá ¿Crees eso? Tu hermano Va a resucitar Y se generó Una lucha interna Porque Dios Estaba tironeando La fe de ella A otro nivel Así que le dice Bueno ¿Crees o no? ¿Segura? Bueno Saquen la piedra Y ahí salta Otra vez el límite Señor Ya hace cuatro días Que está ahí Eso huele horrible No puedo Te muestro Otro límite Señor Si hubiera Ahora que creo En una resurrección Si hubiera venido A los diez minutos Que murió Yo sé que lo podía Resucitar Media hora Una hora Dos, tres horas Pero cuatro días No me da Yo creo Yo creo que el Señor Le clavó la mirada Así llena de amor Y de profundidad Y ella dijo Muchachos Vayan No Si abran Corran la piedra Saquen la piedra Cuando ella le dice Señor Ya no se puede Tengo otro límite Me estiraste la fe A creer Que vas a hacer algo Con Él Y es demasiado Para mí Pero son cuatro días Muertos No me pidas Que abra eso Y el Señor Le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Dios va tomando Nuestra fe Y la va estirando Hasta que llegue A nivel gloria Y yo sé que usted Va a empezar A ver cosas De la fe de Dios En nivel gloria Yo estoy expectante De que usted Empiece a ver Cosas imposibles En los próximos meses El Señor me habló De respuestas De peticiones Que llevan años Y que el Señor En los próximos seis meses Antes de la mitad Del próximo año Muchos van a empezar A recibir Cosas nuevas Porque Dios Te está por activar Una fe fresca Nueva Ahora Señor me dijo Quiero que enseñes Algo sobre la fe Señor Yo ya les enseñé De la sustancia De que los pensamientos En Dios Son más altos Y las acciones Son más altas Yo ya les enseñé Que vos sos el autor El completador Yo ya les enseñé Dios mío Todas estas cosas De la fe Que cosa nueva Y me dijo No, nueva no Yo quiero que Vuelvan a mirar El día que creyeron Porque hay una llave Que no se la tienen Que olvidar ahí Y la tienen que tener Es la llave Que activa la fe Está listo Y no van a ser Profundidades teológicas Es el Espíritu Santo Enseñándote La llave De la fe Práctica La llave De la fe Práctica Me la mostró La entendí Pero me la mostró En un versículo Al instante En Marcos capítulo 5 Jesús baja Del monte De la transfiguración No, perdón Era antes de eso El Señor baja Está viviendo Un momento glorioso Hay sanidades Milagros Él se bajó De la barca Está caminando Y aparece Un principal De una sinagoga Que apenas puede Hablar de la angustia Le dice Mi hija está mal Mal, 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 mal Los médicos dicen Que no hay ninguna esperanza Pero yo creo en ti Señor Así que por favor Vení a mi casa Y le dijo Sí, voy a ir Y él se llenó De alegría Porque sabía Que podía ser un milagro Pero en ese momento Aparece una mujer molesta Con flujo de sangre Que le toca el manto Y el Señor en vez de ir Para y vuelve Y le habla Y le predica Y le cuenta a la gente Y Señor mi hija Se puede morir En cualquier momento Termina Y cuando está listo Para avanzar Llegan Los Los sirvientes De este principal De la sinagoga Y él ya les vio la cara Los vio de lejos Y dijo Uy no, 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 no No me digan Que no, no, no Y empezó Ya a correrle Un lagrimón Y otro más Y vienen los hombres Y él le hace Como que le pregunta A la distancia Sin hablar Y yo me imagino Que ellos desde lejos Le hicieron Y él ya se le hizo El escalofrío De que lo que había Estado temiendo Pasó Se arriman Y le dan Con la boca La noticia Y le dicen No molestes más Al maestro Tu hija ha muerto Y antes de que Él se desmorone O diga Alguna burrada Sin fe El Señor Lo atrapa En el camino Y dice así Pero Jesús Luego que oyó Lo que se decía Le dijo Al principal De la sinagoga No temas Cree solamente Pero es que Antes estaba viva Y ahora está muerta Y yo pensé No temas Cree solamente ¿Sabes que le dijo? Toma la llave Original de la fe La simpleza De creer Y punto Me encanta Que sepas Que la fe Es una sustancia Me encanta Que sepas Cómo se activa Cómo se declara Me encanta Que conozcas Las profundidades Del carácter De Dios Que te va a sostener Pase lo que pase Pero aunque no tengas Nada de eso Dios dice Si te volvés Como niño Tu fe Se vuelve Fresca No temas Cree solamente Yo te atrevo Me invito A que hables Y te atrevas A decir eso Imagínate vos Mirándote en un espejo Y señalándole Con el dedo A tu misma imagen Y decirle No temas Cree solamente Practique usted En su casa también Yo sé que no lo veo Pero Dios te ve Decirle A tu propia cara No temas Cree solamente Usted en su casa Puede pararse Delante de un espejo Que tiene cerca del tele No temas Cree solamente Dígale usted también Acá en el lugar Parece que tuviera temor Dígale usted nueve Uno, dos, tres Exacto Esa es la llave Así funciona No hace falta Conocer las profundidades De la teología De la fe O de la gracia O del respaldo Del poder de Dios Es una fe de niño Cuando Jesús Bajó del monte De la transfiguración Un papá Estaba Desesperado Porque su hijo Ya estaba lleno De quemaduras Tenía partes De su piel Lastimada Ya con Manchas Marcas viejas De haberse quemado Lastimado Golpeado Ese chico Vivía aterrado Porque de tanto En tanto El demonio Que lo poseía Lo quería matar Y lo echaba En el fuego Lo echaba En el agua Para ahogarlo Lo golpeaba Eso le cuenta El padre A Jesús Después Ese papá Dijo No hay salida Todos me dicen Que no hay salida Pero yo sé Que el nazareno Puede hacer algo Yo oí De los milagros Que hace Y entonces Se va a buscar Y no lo encuentra Porque él había Subido al monte Varias horas De ascenso Y de descenso Le tocaba Entonces Le dijo A sus discípulos Por favor Liberen Ustedes han hecho Oraciones Y han liberado Personas Hagan oraciones Por mi hijo Lloraron Y oraron Y gritaron Se quedaron afónicos Y no lograron Y el hombre decía Uy Me parece que Ni ellos pueden No, no Pero no te asustes Vamos a seguir orando Ahora seguí vos Pedro Y él oraba Y el otro Y no hay caso No hay caso Y el demonio Le miraba la cara Y le decía No me voy Ahora En ese momento Le avisan Que Jesús Si estaba descendiendo Y que venía Para acá Y lo ve Llegar al maestro Y él ve El alboroto Que había Dice Y se arrima Y le pregunta Al padre Que pasa aquí Y le dice Mi hijo Tiene ese problema Y el demonio Lo quiere matar En el fuego En el agua Y le traje A sus discípulos Para que lo echan Fuera Y no pudieron Y el Señor No se contiene Cuando ve Falta de fe Y le dijo Ay hasta cuando Lo voy a soportar A usted Así que Lo trajo Al muchacho Y la La El diálogo De ese hombre Con Jesús Fue muy interesante Porque la fe De él había sido Muy maltratada Por el fracaso De los discípulos Entonces cuando Viene Jesús Le dice Le traje A tus discípulos Y ellos No pudieron Hacer nada Pero si tú Pudieras hacer algo Me encanta La NTV Como dice Que él se da vuelta Y le dice ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Y entonces Dice Espera Toma la llave Le dijo Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo Le es posible No importa Cuánto fracaso Tuviste Cuánto argumento Te dio el diablo Cuántas veces El diablo Te dijo Que no eres Digno de un milagro O que tu pasado O que tus debilidades Actuales O que tu falta De conocimiento En la fe O si yo fuera Apóstol Y a las naciones Yo tal vez Tendría una fe No, 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 no temas Cree solamente Le dijo Toma la llave Si puede creer Al que cree Todo le es posible Y el hombre Agarró la llave Y dijo Señor Creo Ayuda mi incredulidad Y ese muchacho Fue libre Porque entendió Que la fe Es simple No temas Cree solamente No temas Cree solamente Cuando alguien vive Caminando en fe Creyendo la simpleza De la fe Vive satisfecho Me encanta Como dice La palabra En Juan 6 Jesús le dijo Yo soy el pan de vida El que a mi viene Nunca tendrá hambre Y el que en mi cree No tendrá sed jamás La gente Que simplemente No teme Y cree No temas Cree solamente Pero eso es Algo casi de fanatismo Es algo que Ofende mi conocimiento No, tu conocimiento Es bárbaro Pero es incompleto Y no conoces Todo lo que él puede hacer Pero él que tiene Pensamientos altos Y que todo lo puede Te dice No temas Cree solamente El que vive creyendo Usando la llave de la fe Simplemente creer Dice No tendrás sed jamás Porque venís al Señor Y vas a estar Siempre satisfecho Mientras otros Se desmoronan Por la frustración Porque no vieron Una respuesta En un milagro Otros se desmoronan En la fe Porque quisieron Caminar por el agua Y se hundieron Dijeron Señor Nunca te voy a fallar Y después se hundieron Y no pudieron Salir adelante O no importa Que cosas Son las que los frustraron Dios te dice No temas Cree solamente Yo me encargo Yo te ayudo Yo completo la fe Que te falta Pero yo te saco adelante Créale a Dios En el nombre del Señor Créale a Dios Algunos dicen Pero hay demasiadas batallas Demasiados conflictos Necesito aprender más Sobre la fe No Conocelo más A tu Dios Conocelo más Su palabra Pero la clave No es esa Cree solamente El Señor Me dejó pensando Con algo Que me habló Muy clarito Me dicen Muchos hijos Míos Tienen más fe En los primeros meses De convertido Que después Cuando empiezan A madurar En la vida cristiana Es como que Pierden la frescura Pablo dice Los quiero presentar Como una virgen Delante Pero temo Haber trabajado En vano Sabes una cosa Cuando uno Se pone demasiado Razonador En las cosas espirituales Pierde la frescura De niño Que simplemente Si cree Hemos nacido Con esa fe infantil Nos hicieron creer Que un gordo Podía entrar Por la chimenea Y traerme un regalo Una vez por año Y le creíamos Sin preguntar De donde podía Sacar millones De juguetes Para miles De millones De personas No hacíamos Ningún tipo De análisis Solo lo creíamos Una fe infantil Una fe fresca Sencilla Si Dios te dice Cree solamente Cree solamente Y todo lo que Él dijo Que va a hacer Te puedo asegurar Que al que cree Él se lo hará Y todo el que Diga algo Creyendo Que lo que diga Le será hecho Todo lo que diga Creyendo Le será hecho Pero pastor Hay tantas luchas Hay tantas guerras Es tan difícil Este mundo Tan 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 a contramano Siento que estoy Nadando Contra una corriente Contra un río Torrentoso Y el Señor Y el Señor dice ¿Cuál es tu llave? Dígamelo usted Y usted en su casa No temas Cree solamente Dígalo en su casa Porque no me lo dijeron Ahora dígamelo acá Iglesia No temas Cree solamente Primera de Juan Capítulo 5 Dice ¿Quién es el que Vence al mundo? Los poderosos Los estudiosos Los grandotes Los que tienen Buen tamaño Los que son Este gigante Cerca de No, no, no ¿Quién es el que Vence al mundo? Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Cree Decirte Que te vas A caer Pero Dios Dice Que aquel Que cree Cree solamente Puede vencer Al sistema De este mundo ¿Quién es el que Vence al mundo? El que cree Que Jesús Es el Hijo De Dios Vienen meses En que Dios Está por despertar Cosas extraordinarias Que estaban Esperando Se me dice Tengo unos hijos Extraordinarios Pero que algunos Algunos perdieron La frescura La inocencia La fe Casi infantil De creer solamente ¿Te atreves A creer solamente En Él? ¿Te atreves A decir Señor Yo lo quiero? Cuando estaba Orando esto En el culto anterior En el mundo espiritual Sentía como ruidos Y Jesús me dice Estoy sacando Cadenas Escombros Razonamientos Y cosas Porque tengo Muchas respuestas Que están demoradas Y ahora Van a empezar A fluir Con el río de Dios Simplemente Sin argumentos Sin razones Nuevas ¿Qué cambió? Nada Está todo Tan complicado Como era Pero no temas Cree solamente Dios va a ser así Y va a soltar Las respuestas De los ríos De Dios Que vienen Para aquel Que cree Yo creo Yo creo que Él lo puede hacer Yo creo Que Él lo va a hacer Yo creo Que Él lo va a hacer Contigo Así que Vamos a activar Esa fe En su casa Conéctese Con el cielo Estos instantes Y usted aquí Por favor Yo le invito A que se ponga De pie Cierre sus ojos Un momento Y si usted Tenía una fe Complicada Y que le Trataba De ayudarle A Dios Diciéndole Cómo resolver Los problemas Pídale perdón Y diga Haga un pacto Señor Desde hoy No tengo Más temor Voy a creer En Ti Y le digo A cada persona Que está allí Solo cree No temas Cree solamente No temas Cree solamente Espera en Él Y Él hará El Señor Va a actuar En tu favor En este tiempo Lo declaro En el nombre De Jesús Adoramos Adoramos Un instante Hay movimientos Espirituales Hay demonios Que están huyendo En este momento El Señor Está empezando A hacer ruidos Entre sueños Anhelos Y cosas antiguas Que estabas esperando Este es tu tiempo Este es tu tiempo Hace esto Hace esto Cerra por acá Abrí por acá Cambiarlo a este Matalo a aquel Abrí a aquel Señor Ahí voy a tener Mi milagro Y Dios dice Tu parte Es pedirme Y creer Yo sé Yo sé Porque no sé Porque no encontró Una salida para mostrarle a Dios Y quiero que oigas al cielo hablándote ahora No temas Cree solamente No temas No temas Cree solamente No temas Cree solamente No temas Cree solamente Yo te invito a que cierres tus ojos Y le digas al Señor No voy a tener miedo No me voy a angustiar Solo creeré Vuelvo a la base Al origen de mi fe Vuelvo al origen de mi fe Vuelvo al origen de mi fe Es solo creer He visto que hay personas que complican el Evangelio Y le ponen tanto elemento teológico Que te sentís inseguro Cada vez que haces una oración Y Dios dice Hija No temas Cree solamente Estoy pensando en esas cosas Que ya dejaste de pedir Porque te frustraste O te cansaste de orar Yo quisiera invitarte ahora A que pienses En las cosas más difíciles Que estás esperando de Dios Esas cosas por las cuales Dejaste de orar Yo lo creo Hay padres Yo lo creo Que ya oran por sus hijos Por compromiso Porque no tienen la fe Se les fue apagando Yo lo creo Llegaron al límite Yo lo creo Yo lo creo No le pongas No le pongas límite No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Hay gente que tiene familiares Hermanos Hermanas Seres queridos Que a pesar de que le hablaste A pesar de que vieron milagros Nunca se comprometieron con el cielo Y oraste Y oraste Oraste Y no viste nada todavía Y Dios te dice No temas Cree solamente Pedile a Dios Y dale gracias Por eso Yo te invito A que hagas una ejercitación De un minuto Yo te invito A que ahora Le hables a Dios En este momento No le oigas a Dios Que te dice No que hables Que oigas A Dios diciéndote No temas Cree solamente No temas Cree solamente No temas Cree solamente Por favor Ayuda a la fe De alguno al lado Tocale el hombro Así si lo puedo tocar No tengas miedo Cree Solo cree Solo cree Solo cree Y ahora Haga este ejercicio Traiga a su corazón A sus pensamientos En este momento Esas cosas Por las cuales No ora Hace rato O no quiere ni orar Es más No quiere ni pensar Ya en esas cosas Dios te dice Quiero que vayas A eso Que ya huele mal Se puso tan feo Lo que pasó Con tus padres Con tus hijos Se puso tan feo Tan fea La relación matrimonial Se puso tan fea La situación económica Que parece que Si Dios no lo hizo Ahora ya no puede hacer nada Señor yo te pedía trabajo Y ahora las deudas Me están aplastando Esto huele demasiado mal Trae a la mente Y decirle con tu boca No tengo miedo Solo creo Creo en el Dile con tu boca Yo sé en quien he creído 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 Y ahora atrevete a darle gracias Señor Gracias porque voy a ver este cambio Gracias porque voy a ver Como me vas a sacar De esta situación Gracias Señor Porque no es mi responsabilidad Darte una forma En que puedas obrar Simplemente Creo Y recibo el milagro Y le levanto en fe una mano Y digo Señor Gracias 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 Porque esa persona imposible No es imposible Porque esa situación imposible No es imposible Señor Porque tal vez no sé mucho De la palabra Tal vez no conozco muchas cosas Pero no me importa Yo solamente creo Y punto Y sé que lo vas a hacer Y ya que lo vas a hacer